1.1 Diapositivas 1 de un anterior siguiente pantalla completa 1.1 Diapositivas Copyright Editorial Televisa Sociedad Anónima de C.U.B. 1.1 Diapositivas Roberto Palazuelos es uno de los famosos cuya aparición en Luis Miguel, la serie no lo tiene muy contento, y así lo ha expresado en diversas ocasiones, de acuerdo al actor, las cosas no son como se han presentado en la producción de Netflix y Telemundo, pues él nunca se aprovechó de la fama y dinero del sol. 2. Un video en Twitter, donde se le ve conduciendo un Ferrari, Palazuelos escribió, feliz, feliz, porque me lo regaló Miki, la grabación detonó otra ola de burlas por parte de usuarios de las redes sociales. 3. Entre las muchas cosas que le dijeron, fue que el auto no era suyo, pues el llavero parecía uno de una famosa empresa que se dedica a la renta de coches. 4. Es con todo cariño. No sean indios, es llavero de lancha y Hertz no creo que rente Ferraris. 5. Ja 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 ja, no se proyecten, comprense una vida, escribió en la misma red social. De verdad me da risa que piensen que Miki me pagaba todo, ¿saben de qué familia vengo? Nunca hemos pedido nada. Gracias a Dios la vida me sonríe desde pequeño. Saludos, respondió nuevamente. 5. Asimismo, varios usuarios le comentaron, con pantallazos, que dicha empresa si renta Ferraris. Más noticias en MSN Letty Calderón en la cumbre del éxito personal y profesional, Galería de Telecom.